La Navidad es la época del año donde obras tan sencillas pero a la vez tan complejas como compartir, amar o perdonar se intensifican. Es el periodo del nacimiento de Cristo, acrecentándose ese sentimiento de humildad y de los buenos propósitos e intenciones que emanan del niño que todos nosotros llevamos dentro. En el centro riojano de Madrid vivimos con fe, intensidad y emoción estas fechas. Son principios arraigados en nuestras raíces, son tiempos de evocar la añoranza de años pasados pero con una máxima clara, siempre mirando al futuro, a un futuro mejor. Deseo que estas fiestas estén llenas de alegría, paz y esperanza. Feliz Navidad y mis mejores deseos en representación de la Junta de Gobierno de la entidad, a toda la colonia riojana residente en la capital de España, a todos los socios y familiares de nuestra casa, así como a los amigos y colaboradores con los que mantenemos un contacto continuo. A su vez quiero hacer extensible la misma en estos conmovedores días a los riojanos residentes en La Rioja, tierra que muy pronto visitaremos y a todos los paisanos que habitan en el extranjero, con los que gracias a las nuevas tecnologías tenemos contacto diario, muy especialmente con América Latina, como son los centros riojanos ubicados en Argentina, Chile, Uruguay o Venezuela. En virtud de lo cual alzo la Copa de Rioja desde este centro riojano de Madrid, ubicado en el Palacio Tomás de Beruete, brindando por todos vosotros y deseándoos una feliz Navidad.